Hasta hace poco tiempo su profesión estaba petada para las mujeres en Rusia, pero ahora María ya puede sentarse a los mandos de un tren de metro. Tiene 22 años y es la primera maquinista en conducir un tren del metro Moscovita, uno de los más extensos y concurridos del mundo. Tras el levantamiento del veto que prohibía contratar a las mujeres para ese puesto, ahora María insiste en que las mujeres pueden decidir por sí mismas qué es lo que quieren hacer y qué no. La prohibición que rigió durante varias décadas se debía a una amplia lista de profesiones vetadas a las mujeres en este país, que las autoridades accedieron finalmente a reducir en 2021. Así fueron eliminadas las restricciones más sonadas que impedían a las mujeres trabajar como maquinistas de trenes eléctricos, camioneras, marineras o mecánicas de coches. Y así la lista se redujo de 456 profesiones a 98. Sí, con todo, las rusas siguen sin poder ejercer de bomberas, conductoras de excavadoras, buzos o mineras, entre decenas de otros oficios, al ser considerados estos trabajos como peligrosos para su salud. Con esta situación, María asegura que las reacciones de los pasajeros siguen siendo variopintas. Unos se sorprenden, mientras otros se paran a mirar y sonríen.